En un acto de clamor popular, Monseñor Rolando Álvarez ha exhortado a los cafetaleros de Matagalpa a mejorar el pago por cada lata de café cortado. Del café cortado, el rojito, y felicitamos a la hacienda que lo tiene a 65, a 75, 7, 5, 75. Quiere decir que los otros cafetaleros bien pueden pagarlo a 70, porque además está a buen precio ahorita del Quintal, el café pergamino en el Quintal se está vendiendo a 3,300. Así es que espero que nuestros cafetaleros escuchen este llamado y este clamor, no sólo del obispo, sino del pueblo, de los cortadores de café que están aquí. El sector cafetalero espera volver a exportar 500 millones de dólares en la temporada 2021-2022, apoyándose en el crecimiento de la cosecha actual y el alza sostenida de los precios internacionales del grano. Las exportaciones del ciclo 2020-2021, que terminó el 30 de septiembre pasado, sumaron 470 millones de dólares, es decir, 24 millones de dólares más respecto al ciclo anterior, cuando se exportaron 446 millones de dólares. Marcos Medina, Noticias 12.